¿Cómo dormís? ¿Desnudita? Eh, si hace frío, con ropita, y si hace calor, desnudita. Si hace calor, desnudita. ¿Y tapadito o destapadita? La cola tapo. ¿Te tapas la cola? Sí. ¿Por temor, digamos? Costumbre. Digamos, te pones, te arrodillas un poquitito. No, agarro, me pongo boca abajo, pongo una almohada entre las piernas y voy a dormir. ¡Ah! A ver, a ver. No, 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 no quiero ser almohada. No mires para allá porque te censuran, quedate tranquila. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo es con una almohadita entre las piernas? Sí. Suspendé porque los chicos tienen pantalón de jogging todo lo que están acá. Y marca mucho, el jogging marca mucho para los chicos, ¿viste? Bueno, antes de acostumbre, digamos, antes de dormir, ¿te pasás cremita? Sí, obligatoriamente. ¿Obligatoriamente? Sí, me baño y me paso la cremita. ¿Cómo te bañás? A ver, ¿baño de inmersión, baño de ducha? De ducha. ¿Una duchita? Sí, una duchita tibia, me paso la cremita y lo cuento. ¿Por el cuerpo, por la carita? Por el cuerpo, completo. ¿Completo? ¿Todo completo? Sí. ¿Alguna posición que sea la preferida? Mi preferida es de espalda y voy a tener un perro en tu casa o algo así. ¡Es una genia!